Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dicen en el título, traigo para ustedes leer o no leer La tienda de Stephen King. Un libro que tiene ya bastante tiempo, que lo tengo guardado y que estaba en espera en mi librero a ser leído. Hasta que por fin le llegó su momento y la verdad debo de reconocer que La tienda era un libro al que yo le tenía muchas ganas de leer. Sin embargo, sí me tomó bastante tiempo leerlo porque son más de 950 páginas. Y pues estaba leyendo a la par con otros libros, algo que no les recomiendo hacer. En este caso, yo sí estoy acostumbrado a leer tres libros a la par, cuanto máximo. Pero comité el error de uno de estos tres porque sobrepasaba las 500 páginas. En este caso, sí ese fue mi grave error, el haber mezclado un libro muy extenso y por eso fue que me llevó más tiempo de leer. Entonces, es algo que no voy a volver a hacer cuando me toque un libro extenso otra vez. Me voy a dedicar única y exclusivamente a ese libro. Que fue lo que tuve que hacer ya después de las 500 páginas, dedicarme de lleno a este libro para poder terminarlo. Si no, no iba a poder terminarlo. Iba a seguir mucho, mucho tiempo, seguir leyendo. Pero pues bueno, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla La Tienda. Así que, pasemos a ello. Y bien, la historia nos va a situar en el tranquilo pueblo de Castle Rock, que tranquilo por así decirlo, porque pues son muchos sucesos que han ocurrido en otros libros. Pero pues, digamos, los de esta forma, llamémoslo así, un pueblo tranquilo. En el que un día todos los habitantes o en su mayoría se dan cuenta de que está por inaugurarse una nueva tienda. La cual tiene por nombre Cosas Necesarias, ¿no? Y es una tienda de la cual empieza a crear gran, gran este, gran incertidumbre porque no saben qué es lo que van a encontrar. Algunas personas comienzan a decir que va a ser otra típica tienda de antigüedades, ¿no? Y pues empiezan a comentar entre ellos qué es lo que van a encontrar en la tienda. Pero pues, a la par de conforme se va a inaugurar esta tienda, vamos a ir conociendo a algunos personajes de dicho pueblo. En este caso, el comisario Alan Pankborn, que es bendeciendo al personaje principal, el que se encarga de cuidar a todo su pueblo. Y en este caso, la que vendría siendo su novia, Polly Chalmers, ¿no? Que es una costurera que tiene su taller, en la cual también tiene empleadas, ¿no? Y mantiene una relación con este de Alan. Se nos va a contar lo que Polly padece es que tiene problemas de artritis. Lamentablemente sufre de este problema, pero ya es muy grave. Entonces, está muy avanzado por lo que se nos va a ir mostrando todo el dolor que sufre, ¿no? Entonces, es una parte de la que vamos a ir conociendo. A la parte que también se nos va a ir revelando un poco el pasado de Polly y de Alan. Ambos guardan terribles tragedias que les ocurrieron y lo cual los atormenta aún en el presente. Y lo que los llevó a mantener una relación ellos, ¿no? Ese pasado tan tormentoso que tienen cada uno de ellos. Y claro, también muchos otros personajes. Lo que tiene el libro de la tienda es que tiene muchos personajes. En este caso, Stephen King se nos va a ir contando cada uno de ellos. Desde el reverendo, el sacerdote, el presidente del consejo municipal, el conserje. En fin, vamos a abarcar aquí a casi todo el pueblo, ¿no? Entonces, pero yo solamente les voy a platicar acerca de uno que es el primero que va a llegar a la misteriosa tienda, ¿no? En el momento en el que cosas necesarias anuncia que ya me lo va a abrir, el primer cliente se asoma a dicho lugar. Y en este caso es Brian Rose, pero pronunciar bien el nombre. Será el primer cliente que tendrá este Lilangau. Es el nombre del propietario de dicho lugar. Y siguiendo los pasos de este niño de Brian, es como vamos a darnos cuenta qué es lo que vende la tienda, ¿no? Y es que en la tienda, aquí vamos a encontrar cualquier objeto que las personas del pueblo estén deseosas por encontrar. O que no sabían, pero en el momento en que lo ven, saben que necesitan de ese objeto. En este caso, lo que Brian encuentra es un cromo de un jugador de béisbol que él admira demasiado. Y que para colmo tiene el nombre, ¿no? Dicha persona dedicó el cromo a un niño que en su momento, o hombre o adulto, lo que fuera, se llamaba exactamente igual que él, ¿no? Entonces Brian queda tan emocionado, pero a la vez temeroso porque puede imaginar cuánto va a costar dicho cromo, ¿no? Pero sorpresivamente el señor Gunn le dice que el precio es sumamente barato, ¿no? Para lo que es lo que encuentra el niño es demasiado barato lo que le pobre el señor Lila, ¿no? Pero eso no es todo. El señor le terminará diciendo que esa es una parte del trato que tendrá que pagar. Otra parte para que el cromo sea absolutamente suyo es que tendrá que jugarle una broma a un personaje del pueblo, ¿no? Eso es la manera en cómo logra adquirir este Brian el cromo, ¿no? Haciendo ese trato con el señor Lila Gao, ¿no? Le da una cantidad exageradamente ridícula de lo que costaría un cromo de esa magnitud. Y también le promete realizarle una broma a alguien del pueblo, ¿no? Es la forma en cómo vamos a ir que trabaja el señor Lila Gao. Y así al pasar las páginas vamos a ir viendo a cada personaje del pueblo entrar y salir de la tienda con el objeto que tanto deseaban, que en ese momento les gustó, y pagando una cantidad ridícula pero también prometiéndole al señor Gao realizar una broma a algún miembro de la ciudad, ¿no? Y por qué las bromas, todo tiene un motivo del por qué el señor Gao les pide a ellos que realicen bromas a los habitantes del pueblo, ¿no? Y es que en el fondo todo se trata de algo maligno. Y es que dichas bromas que no tienen nada de indefensas terminarán ocasionando caos en todo el pueblo, ¿no? Y es todo lo que les voy a decir acerca del libro. Hay muchas cosas que contar, obviamente, porque es un libro extenso, entonces hay muchas otras cosas, pero no quiero hablar ya sobre nada más para no darles spoiler. Lo único que les puedo decir es de que sí va a ocurrir aquí una gran tragedia conforme vayan sucediendo dichas bromas, ¿no? Y es que aquí vamos a ver lo que es capaz de hacer el ser humano con tal de adquirir ese precioso, preciado tesoro que ha estado buscando o que anhelan, ¿no? Entonces aquí vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar la persona por mantener lo que siempre ha deseado, ¿no? Y es básicamente lo que vamos a ver en el libro. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó la tienda. Así que, estamos ahí. Y pues la verdad debo de decir que sí, el libro sí me gustó. Voy a comenzar explicando diciendo lo bueno y voy a pasar con lo malo. Lo bueno del libro es todas estas travesuras que hacen los habitantes del pueblo y las consecuencias que llevan a una vez que las personas enfrentan a quienes creen ellos que les hicieron las bromas, ¿no? Entonces es una situación tremenda lo que viven todos los personajes al querer desatar la furia de querer desquitarse de quienes creen que les hicieron las bromas, ¿no? Entonces es una parte que me gustó. Otra parte que me gustó también bastante fue el personaje del señor Lui Langao, ¿no? Es un hombre perverso, pero que en apariencia es una persona dulce, agradable, amable y que no sospecharías nada de él, ¿no? Lo considerarías el hombre más amable que puedas ver y que existe, ¿no? Sin embargo, lo que sí las personas tienen es de que en el momento en el que lo conocen y el señor Gaon les da la mano, se dan cuenta de que les crea rechazo, ¿no? A pesar de que es un hombre muy amable y que se comporta muy atento, no les provoca que los toque, o sea, si el señor Gaon los quiere tocar, ellos sienten un rechazo, como un asco hacia él, ¿no? Pero el señor Gaon no le afecta en nada dicha reacción, está más que consciente y esta risa le provoca esta reacción de sus clientes, ¿no? Entonces es otra cosa a favor que me gustó mucho del libro, el personaje de Lynn Langao, ¿no? Es de esos villanos que se disfrutan bastante. Y en cuanto a lo malo, se podría decir que sí es un poco extenso. Sí se lleva bastante, tiene que tomar bastante su tiempo en crear todas estas tramas. Entonces, en lo que vamos sirviendo bromas y bromas, sí van a pasar bastantes páginas. Estamos hablando de más de 500 páginas para que solamente ocurra un percance entre estos miembros de este pueblo. Entonces, sí es bastante, sí se ponen a ver si es bastante. Es un libro en el que sí deben de tenerle un poco de paciencia. No es de que sea aburrido, la verdad, no es aburrido, pero sí es largo. Entonces, sí es bastante largo y puede llegar un momento en el que ya te urge a ver cuáles son las consecuencias de dichas bromas, ¿no? Entonces, sí es un libro que se toma su tiempo para desarrollar, ¿no? Y para desarrollar este conflicto que vamos a ver más adelante. Pero una vez que el conflicto se desata, que es que ya casi para terminar el libro, en las últimas 200, 300 páginas, es cuando se vuelve brutal y no puedes terminar, no puedes parar de leer, ¿no? Porque es algo brutal lo que se pone este libro. Y en cuanto al final, el libro sí se me hizo, bueno, el enfrentamiento sí se me hizo un poco fantasioso. El enfrentamiento sí que es un poco fantasioso, por mencionar estas cuestiones de magia, ¿no? Entonces, no es que esté mal, pero sí fue como que un poco infantil para mi gusto, la manera en cómo se enfrentan, ¿no? Al señor Gump, entonces sí fue como que no del todo a mi agrado, como que hubiera esperado otra cosa, ¿no? Y ya al final, el desenlace de lo que ocurre, sí es bueno. O sea, a mí sí me gustó cómo se concluye con estos personajes. Sí me agradó bastante. Y ahora voy a pasar a decirles las diferencias entre la miniserie y el libro, porque sí, en cuanto terminé de leer el libro, corrí a ver la miniserie, ¿no? Y pues ahora voy a pasar a hablarles sobre él. Y pues, ¿qué es lo que principalmente vamos a encontrar de diferencias en la miniserie? Creo que la más importante, o una de las más importantes, es esto de que el señor Gump, en el libro, si tocaba a alguien, la persona sentía rechazo, no quería que los tocara. Y en la película, o en este caso miniserie, que es una miniserie, no película, los toca, los aluda, hasta se tarran, así que le dan la mano, entonces no se ve ese rechazo, ¿no? No, no, no se ve esa parte de que los rechace. Cuando él les vende algo, no se ve tampoco esta parte como que los está hipnotizando con su palabrería y que hasta ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Tampoco vamos a ver esto en la miniserie. Otro aspecto es que, en este caso, Polly y Nettie, que son unos de los personajes, Polly, que es la que les dije que tiene artritis y que tiene su negocio de costura, tiene una amiga que es Nettie, la cual la trabaja con ella en un negocio, y en este caso aquí las pusieron como meseras que atienen una cafetería, ¿no? Lo cual no me agradó del todo porque no hay otros personajes que trabajan en la cafetería y que ni siquiera fueron... En cuanto a los objetos de los cuales los personajes se obsesionan, también fueron cambiados. A esto no le pongo mucho pero porque entiendo que a lo mejor algunos objetos se ven mejor en la pantalla y a lo mejor crearían más interés. Entonces, eso no le puse ningún pero, pero sí fueron también cambiados los objetos. Algunos personajes que se mencionan en los libros, en el libro, no compran absolutamente nada en la tienda. Son víctimas de las bromas y en este caso, en la miniserie, estas personas las ponen que sí están comprando cosas. Cosas que no ocurren en el libro. Otra cosa, la tragedia de la que les hablé, en este caso de Alan y de Polly, que es sumamente importante en la trama, aquí en la serie se queda completamente descartada ni se menciona. Y eso sí me ocasionó un conflicto en el libro. Y sobre todo debo de recalcar dos aspectos que no perdonen en la miniserie. En este caso, el primero fue que Alan no vea al Sr. Gown en el libro. Siempre ocurren cosas en las que evitan que se vean. Entonces, hasta cierto momento en la trama en la que ocurre algo muy importante. Pero en la miniserie no. En la miniserie, desde que llega el Sr. Gown, Alan lo ve y se saluda ni como si nada. Cosa que me molestó porque es muy importante la razón del por qué no se ven. Entonces, del por qué enseguida en el primer momento que el Sr. Leland Gown abre su tienda, pasan días y días y no se ven. O sea, hay un motivo muy fuerte del por qué pasa esto. Y en la miniserie lo pasan de largo. Y el otro aspecto que también es imperdonable es que un personaje importante de la trama comete suicidio. Y es fundamental el suicidio de este personaje para que ocurran ciertos hechos y en la serie deciden que no se suicida. De que al final de cuentas he rescatado. Eso para mí fue un completo error. Entonces, yo siempre lo he dicho. Si se te hacen fuertes las tramas de un libro y no las quieres sacar en tu miniserie o película, pues mejor no lo hagas. Porque estás arruinando la historia por temor a la censura. Entonces, para mí fue terrible el que haya. Y en cuanto al enfrentamiento, ya lo que ocurre cuando ya está todo en su mero punto, no es fantasioso como en el libro. Eso sí se agradece que no es fantasioso. Pero tampoco es la gran cosa. O sea, incluso como te lo desenvuelven es como que no pasa nada y es X, ¿no? O sea, como que no sientes esa tensión de cuando ya todo se desata en la película, en la miniserie. No se ve todo ese caos que se arma, ¿no? Es muy X. Y el final, el final me gustó más en la miniserie. Tiene más fuerza el final con referente al señor Gammon. Se me hizo más fuerte y me gustó mucho más el final en la miniserie que en el libro. En el libro, el final no me terminó de gustar. Otra cosa que casi se me os olvida mencionarles es sobre un personaje que también quitaron en la miniserie y que también era muy importante es este Ash Murray, el cual es un villano que tiene mucha relevancia en la trama de la tienda. Entonces no entendí el por qué omitir a este personaje que pues tiene mucho sentido en todo el libro. Entonces sí, sí, definitivamente por eso no terminé de disfrutar de la miniserie, ¿no? Por tantos cambios y tantas cosas que le quitaron y omitieron. Y pues bien, dicho todo esto en cuanto a calificación a la tienda, yo le terminé dando un 9. 9 de 10, no le terminé dando la calificación de 10 por lo que les dije que siento que se extiende mucho. Es un libro que sí es muy extenso, se toma su tiempo, hay muchas descripciones como lo que luego suele hacer. Steven King, entonces sí es un libro que hay que tenerle un poco de paciencia, pero cuando llega lo mero bueno es cuando vale la pena. Y pues bueno, eso sería ya todo por ahora. Espero y les haya gustado la crítica y se animen a leer el libro, que aunque para mí no fue del todo perfecto, estoy seguro que hay muchas personas que les guste y que se les hace un libro genial. Entonces, por eso es que sí deben de animarse a leerlo, porque a lo mejor a ustedes sí les encanta, ¿no? Y pues es algo que si es de Steven King ya saben que si se dice uno la pasa bien. Y pues bueno, eso sería ya todo por ahora. Los veo para la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima. Chao.